Bien, antes de empezar, parémonos un momento a transmitir buenas vibraciones. Fiesta segura, sin redadas... Y joder, que no se vaya la luz. ¡Cena, chavos! ¡Cena, chavos! ¡Cena, chavos! La paz no está aquí, tío. Hay madera, un salón. ¿Qué está pasando? Una fiestecita. Parece algo más que eso. Unos amigos. Mira, te voy a dar un último. Ten la música baja y a tus amiguitos dentro, y todo el amor del mundo me impedirá que te metan y alejas. ¡Cena, chavos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!